Una industria de energía renovable que ha presentado dificultades en España es de la energía solar. Pero una empresa china dedicada a este tipo de energía continúa llenando el camino en este sector. Ampliamos la información. Es una característica común en muchas partes del campo español, campos de paneles solares. Pero el auge de la energía solar en el país ha disminuido en años recientes tras la desaceleración económica. Los subsidios fueron recortados y muchos de los negocios solares del país tuvieron problemas. Quitaron las subvenciones, se quedaron sin nada. Las empresas ya no montaban sistemas y la gente no los compraba. La empresa cayó dentro del punto de vista energético. En España algunas desaparecieron y otras se tuvieron que ir fuera. Una empresa que tuvo un buen desempeño durante esa época fue la China Jingli Solar. Este centro de distribución incluye un área de servicio que puede probar y arreglar paneles solares defectuosos. Para la comunidad española, para España es bueno tener una nueva empresa y nuevas inversiones provenientes de un país extranjero, especialmente en términos de creación de empleos. Nosotros creamos empleos directa e indirectamente y vimos un increíble crecimiento en los últimos años. La Universidad UAM ofrece un programa de maestría en energía alternativa en colaboración con Jingli Solar. La empresa también maneja un curso para la gente desempleada, quienes posteriormente adquieren la capacidad para trabajar como encargados de instalación. Estamos verdaderamente preocupados por el área académica. Intentamos cooperar con universidades y con otras empresas que son capaces de proveer servicios de capacitación. Esto es importante para nosotros. El auge de la energía renovable en España parece estar listo para nueva inversión con un proceso actual de licitación para proveer 2 gigavatios de energía limpia. Lo que es cierto es que en los últimos años China ha invertido muchísimo en este tipo de tecnología y ha abaratado bastante la célula solar, de forma que gracias a ellos está empezando a ser competitiva. Con eso en mente, el campo español podría estar listo para un nuevo auge de este tipo en el futuro. CGTN en español.